Calamocha no podía faltar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que de forma anual congrega a varias decenas de vecinas y vecinos en la Plaza El Peirón. La acción principal de esta cita ha sido la lectura del manifiesto que promovieron desde la Federación Española de Municipios y Provincias, donde no han querido olvidar a aquellas mujeres que más difícil lo tienen. Lo ideal sería no tener que celebrar este día porque significaría que habríamos alcanzado una igualdad en la que a mucha gente todavía le faltan muchas mujeres, mujeres con discapacidad, mujeres del mundo rural, mujeres con pocos estudios, mujeres que tienen que sobrevivir ganando menos que otros que hacen lo mismo. Entonces sería la idea no tener que celebrarlo, pero un día más nos juntamos aquí en el Peirón y nos juntamos un poco para seguir reivindicando y seguir dando visibilidad a esa situación, que no es que queramos ser más que nadie, sino que queremos ser igual que los demás y que tengamos todos los mismos derechos y las mismas oportunidades. En las líneas del texto se referenciaba también a Naciones Unidas, que defiende que la igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Las reivindicaciones de los últimos años y los pasos dados todavía no son suficientes para llegar a la igualdad de la población en distintos ámbitos. Hemos avanzado muchísimo, pero siempre tenemos que reivindicar un poco más para mejorar la situación por la que atraviesan las mujeres. Yo creo que se va avanzando poco a poco, pero hay veces que parece que das un paso adelante y otro atrás. Entonces yo por ejemplo, pues sí, todo lo que venga de que sea conciliación familiar me parece muy bien, pero en este sentido yo siempre opino que la conciliación familiar también viene por parte, debe venir por parte de las empresas donde los padres y madres trabajan para que todos podamos tener, que no sea siempre que recaiga todo en la mujer, el cuidado de la mujer, la que tiene que pedir media jornada, la mujer. La labor de concienciación debe establecerse durante cada día del año, prestando especial atención a la población infantojuvenil. Poquito a poco la mujer, yo creo que ya de nuestra edad vamos saliendo un poco del estándar de hace años y bueno, yo por mi parte, yo creo que lo lucho día a día y sobre todo mi mayor objetivo es inculcárselo a mi hija, que mi hija crezca sintiéndose que es igual que mi hijo. Y es que los primeros pasos en la igualdad tienen que salir desde las familias en los hogares sumándose a su vez a los centros educativos. Todo esto viene desde la educación y lo que llevan los niños de pequeño es lo que van a ir viendo y lo que van a ir generando en sus vidas como hábitos y lo van a ver como normal. Yo por ejemplo ahora en la escuela pues he estado trabajando con los niños este tema y claro se sorprendían de cosas que les contaba o simplemente de los colores que creen que tienen género, entonces eso todavía a veces perdura y eso viene de las familias, entonces entre las familias y la escuela tenemos que aunarnos para ir educando ya desde pequeños. La percepción de la existencia de igualdad parece estar distorsionada entre los jóvenes sin llegar a verlo como un problema. Yo creo que asumen que existe esa igualdad, que no ven que esto sea un problema real, que no ven los pequeños detalles del día a día, las diferencias entre sus madres, sus padres, no lo ven, les parece que esto, sí, lo asumen que ya es igual, que esto es algo que no es verdad. En la mañana de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Calamocha han querido lanzar un mensaje muy conciso. Debemos permanecer todas unidas, que sea la mejor manera de poder luchar contra las desigualdades y por supuesto que no a la violencia de género, que la que lo paga siempre, casi siempre, es la mujer. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar.